¡No de para nada, así de corto, guacho! ¡Que va a ser un agite bien compadre! ¡Vol! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Eno! ¡Que me agiten, me da más efervescencia! ¡Para después sacar mi paciencia! ¡Aflote con experiencia! ¡Ganalo a ustedes tres para mi cuestión de paciencia! ¡Ya! ¡Mal bien entras a Petran! ¡Ven que yo vengo atrás de trap a trabillar! ¡Lo voy a trabillar, trabillar, jugando al billar! ¡A ver quién da más! La liga cambia en el lugar nuevamente Según porque en el anfi no conectan con la gente Pero no es culpa mía que no grite un enclenque Que prefiero escuchar morbo en vez de una barra coherente De verdad se cambió el ambiente Yo prefiero este que me dé el frío en la frente Y le pego fuerte Pégale suave compa Pero en la ronda seguro pasa el siguiente Yo soy más valiente A mí no me gusta que pase el siguiente Está bien lo que vos decís pero estoy demente En el anfi es lo mismo Total es mi subconsciente Es que va a hacerse claustrofóbico Pero a la gente Yo me flasho Que no quiere rapear en Alemán Yo el famoso de trueno Le cae un choco al rayo O lo tacho Lo mando a este mamarracho Se mamó el mamarracho Lo mando tacho Pero eso explotaba igual Se explotaba igual Se explotaba igual Se sentía blando Igual yo te lo cambio El DVD te lo pongo en audio No puedo hacerlo los ritmos despacio No sos un pararrayo Y te paraste bajo el árbol Te paraste bajo el árbol Pero bro bajan los cocos Hermanos igual que yo lo desemboco Vos flotas para adentro Eso me dice todo coco Como rapeando tan mal Me transmitís tan poco Dice, dice ser coherente No lo noto yo tanto en su mente Podés tirar barras vos de repente Entraste como si nada Fue freestyle de repente Yo no transmito Pero porque no es lo que imaginan Ya que a mis oponentes No les tiro a mis rimas Yo batallo conmigo Pero uso de reflejo tu pupila Pero al final mis ojos incineran tus heridas Se que me están diciendo Mucha estructura Los rapeos 40 y mi barra son la locura Fíjate como un rimo negro Tengo la estructura Ejero es un pasquero Ya me pasa el juego de fisura Tiempo Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasadice Fuerte aplauso para Gerito, Beltriki, EBK